Ahora, precisamente con motivo del Bicentenario, está sacando e invitó a algunos destinos, a algunos estados para que participaran en esta campaña. El gobernador de Chihuahua la revisó, vio con muy buenos ojos el proyecto, porque no solamente promueve las bellezas de Chihuahua con la más alta tecnología en cuanto a filmación, producción, de...